¿Qué es arte guapo? ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Zackjungla, que me lo habéis pedido bastante, si no sé por qué estoy viniendo al red, vamos al blue. Y eso, chicos, deciros que estoy con Jenny aquí en Kurs. ¿Puedes saludar? Hola. Es aquí, Yana. Y estoy también con Paul, que está, ¿dónde está? En top. Lo único que se ha muteado, bueno, le he silenciado más bien, porque se le escucha bastante, bastante mal. Y como estamos en streaming y tal, pues he dicho que te peten y le he silenciado, pero no se escucha, ¿vale? Así que si hablo con él y no me contesta nadie, no es que hable solo, ¿vale? Yo tengo amigos y esas cosas, ¿vale, chicos? A ver. Gracias por la ayuda, Paul, en serio. Muchas gracias, ¿eh? Diego, voy a empezar por el blue, tal. Una mierda, y encima no me ayude, está en Kurs el cabrón. Me cago en la hostia. Qué gentuza, por favor. Bueno, si lo siempre hice en el red, así me ayuda a ellos. ¡Sí, ahora, ahora! Ay, Dios mío. Anda, tanquea tú. Melón. No voy a hacer smite, ¿vale? Tanquea, 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 tanquea. Tanquea todo ahí. Ahí, ahí. Perfecto. Cu, coño. Vale, muchas gracias. Anda, que ya le vale al cabrón. Ya se veis, chicos. A coger gotitas del suelo. Un saludo a Kale, o Kale, o como si haga tu nombre, tío. O tía. Te llamaré 28, 28. Un saludo a Venezuela, aquí desde España, chicos. Y sí, recordaros que os dejo las runas y las maestras en la descripción, ¿vale? Muchas gracias, Brian, por recordármelo. Se me olvida siempre decirlo. Y luego subo el gameplay, se queda ahí. Y luego hay gente que me pregunta, oye, los runas y las maestras en plan, coño, no lo dije. Así que en la descripción están, ¿vale? En un link. Y agradeceros, chicos, el apoyo que me estáis dando últimamente con el tema de los likes y los comentarios y el compartir los vídeos y tal. La verdad es que se nota muchísimo. Y lo agradezco de corazón, tíos. ¡Win! Pues me encanta el Zag. Es más de gracia el cabrón este. Vale. ¡Qué flow, joder! ¡Qué flow! Farmea bastante bien el Zag este. Además, al principio iré algo AP. Me pego a Liandry y Eco. Y los récords runicos y eso. Que hacía más divertido. ¿Qué tal por bot? Bien. Guay, guay. Ningún problema. Cuando tú me escuches gritando ahí, ya preocupa. Sí. Vale, vale. Lo tendré en cuenta. Joder, que me farmea a Zag en el jungla. Ya con la nueva jungla, que hay más pajaritos y más bichos de estos. Como es todo en área, lo del bicho este. Está bastante guapo, la verdad. Es que los ataques en área me vienen súper bien. Para hacerme la jungla. Vale, a ver, estoy yendo a bot. Podemos ir... Bueno, no, no tengo la E, no tengo la E. Uy, ese ping se me ha ido. Lo tengo en 18, pero es que, claro, el salto aún no es tan grande. Voy a intentar saltar, ¿vale? Estoy así de chulo, ¿vale? Ok. Una, dos... ¡Vuepale! ¡Perfecto! ¡Vámonos, chicos! ¡Chocarla! ¡Vámonos! Paúl, sé que estás ahí en el curso, aunque no se te escuche. Espero que le hayas chocado. Si no, te reporto. Pira, vas, ¿eh? Muchas gracias a Aloncito por el follow. Muchas gracias, loco. Un saludo a Edol. Edol, Bim. A Fidel. A Itcho. Muchas gracias, loco. A ver, a ver, a ver, a ver qué vaina nos pillamos. La verdad es que me mola más el smite rojo, si estoy sincero, ¿eh? Para meter ahí el burst todo bonito en el aire, cola, ¿eh? Vale, es una Irelia a la jungla. Irelia a la jungla con garra del inmortal. ¿En serio? Yo creo que se ha equivocado, ¿eh? No sé, yo creo que se ha equivocado. Más que nada porque esta maestría es para top, 100%. Así que no sé, para jungla, no sé. Era un poco useless, la verdad. Vamos, vamos a por Zac. Paul. Vamos, Paulsito. Mira, 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 mira. Míralo, míralo, míralo. Tengo el red, ¿eh? Quieta, coño. Bueno. Ahí está, le di. Por eso mi mamá me estaba guardando. Bueno, está bien. Ahí, Syndra, ¿no? Está un poco como FK o ahora, perro. Vale, te la hace, ¿no? Te la hace, te la hace. Dime que sí, dime que sí. Perfecto, y no tengo así. De puta madre. Sí, sí, que sí. Vale, ya que ha muerto Irelia, vamos a intentar hacerle contra el jungla. Vale, para allá. No, no está el red, no, no. ¿Lo tenía? Es que ni lo vi. No. A ver, venga, te voy a top, ¿eh? Vamos a poner Gnar. Piensa que puede saltar hacia atrás, ¿eh? Así que... Bueno, espérate, no tengo la E. En 6, 5, 4, 3... ¿Me está viniendo? ¿Tiene guarda aquí? Joder, tenía un guarda aquí, tú. Olvídate. Mira, dale, ya ha puesto otro. Se acaba de romper el guard y ha puesto otro, así que... Pues nada, vamos a hacer un poco de FK farm. Cosa que me gusta mucho hacer el FK farm, chicos. Vale, te voy a intentar entrar por línea. Y ya sabéis, chicos, se maximiza la E, ¿vale? Porque os aumenta el rango. Vale, a ver, salto, ¿eh? Una, dos... ¡Vamos! Cuidado que se convierte, cuidado que se convierte. Te va a meter la ulti. Te mato. Ah, pringao. Puesito. Nah, pringao, pringao. ¿Tienes TP? No, no tienes el TP up, ¿no? Él sí. ¿Él tiene TP o no? Dime. Escríbemelo. Porque... No, no tiene TP. Vale, entonces te puse yo, ¿vale? Si tuviera el TP, entonces no. Tengo que hacer que pierda minions en ese torre. Va a ser más gordo, va a venir bastante... Oh, ahí he perdido gordo. Bueno, de igual. Es que si pierde toda esta aleada... Tú has perdido la tanqueta, pero la tanqueta me la he quedado yo y ahora la tanqueta nuestra no se la queda ni puto Peter. Se la queda aquí en la torre, así que es worth. Pues sí. Podría ir a mí. Vamos a mí. ¿Vas a banquear desde Parla? ¡Vamos, Flaver! ¡Dale, amor! Aquí, joder, se ha metido ya full. No, no, sí. Vamos a meterle tolbust, que yo no me fío. ¡Uh, coño, Irelia! Aún tengo la pasiva, eh, chicos. Pensadlo. Vale, va bien la cosa, va bien. Vamos 2-0-1. Está bien. Un saludo, Gemma. Bueno, Gemma. Muchas gracias por mi streaming. Titoa. 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 Vale, a ver. Voy a bot. Venga, voy a bot. Titoa, si eres loco. Además, si matamos a los de bot, nos hacemos dragoncito. Así es gratis. Sí. Tengo la E, ¿vale? Tengo la E, tengo la E. No hay puto Comin, eh. Aguanta, eh. No te adelantes tanto porque si no se asustan. ¿Ves? Mierda. Les asustaste. ¡Dale, dale, papi! Bueno, está bien. Está bien, está bien, está bien, chica. ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Twitch! Ahí está. Buena. Está bien, está bien. Salió Gord, salió Gord. Además, tengo la E, eh. Voy para allá, eh. Estito loco, eh. Estito loco, eh. Estito loco. ¡Wii! ¡Vámonos! ¡Twitch! Tengo la pasiva, tranquila. ¡Vámonos! ¡No, Twitch! ¡No! ¡Uh! Dios, ese es genial, eh. Hostias. Vale, bien. Ha sido Gord, ha sido Gord. Perfecto. Vamos, moco. Vamos, Flaver. Vámonos. Mira qué chiquitín soy. Todo chiquitín, eh. Mira, mira, la piscina. ¡Ay, sí! Mola más el vaqueo, es la hostia. A ver, venga, va. Vamos bien, vamos bien. La cosa va bien. Ahora te voy a top, que parece que Paul está en problemas. Y eso que está con Darius, que me han dicho que es darle cabezazos al teclado, eh. Un saludo, copyright. Un saludo, no puedo dormir. Pues bueno, pasa hasta el directo, eh. Así que no te reyes. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Vale, a ver, te subo, eh, Paul. Atento, eh. Te voy a subir ahora. Hostias. Coño, que está aquí tú. Está Irelia ahí, eh. Toma, te voy a dejar aquí un ward. Porque soy así de majo. Y ahora te ganqueo, ¿vale? Desde aquí. Desde Parla. Te voy a saltar, eh. Una, dos. Venga, ya salto. ¡Uh! Perro. Es que el salto ese, tío. Tenía la ulti, pero no lo he visto yo tampoco muy... Vale. Te puedo volver a saltar, tranquilo. Pienso que toco la ulti, eh. Nada, tiene el... Vale, se ha hecho grande. Contra el Gnar, el contra el Gnar es eso, ¿vale? Esperar a que se haga grande. Porque luego tiene un CD. Y no puede volverse a hacer grande hasta pasado un rato. Vale, eh. Vale, entra, eh. ¡Vamos, vamos! ¡Pero entro, pero entro, chico! Joder. Este Paul. Ya te vale, Paul. Ya te vale. Esta es para report, eh. ¡Hala! Tomad por culo. ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Vamos, Flaber! Bien, perfecto. Y encima me escapo. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Mira. Mira. Me saca dos cabezas el sapo, tú. Lo he pensado, todo chiquitín. Bueno, me voy a intentar hacer counter ahora, imagino, ¿no? Un poco el counter. Bueno. Esperaba, sí. Un saludo a Scarlet, entonces. Un saludo... Melvin. Y David. Y Nami. Y M, B, N. Muchas gracias, chicos. Mi streaming. ¿Vas a pierna la bota? No. Espera. Vamos a pierna el Liandry. Yo con este siempre me pío el Liandry de primeras. Me encanta. ¿Por qué no se ha puesto? ¿What? Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Vamos a ir a hacer daño, ¿vale, chicos? Después ya de Liandry, nos pillamos secorúnicos, después Liandry y ahí ya entonces están, que es un relay y cosas así. Pero vamos. Me lo suelo hacer híbrido tirando AP también, porque si no, no es divertido. A ver, estoy yendo para allá, ¿vale? Y tú, espérate, que no se te note el que estoy ahí, ¿vale? Para saltar. Tú, tranquila, y cuando ya estés saltando, entonces te metes a full, ¿vale? Ok. Voy, eh. Tiene un guard, ¿verdad? Sí, tiene un guard de la hostia. Nada, no me llegó la Q. Nada, tenía un guard de la hostia. Nada, está bien. Nada, deben de tener eso guardeado. Y esto también, joder. Tiene todo guardadito. Sí, sí, sé que está ahí, Bran. ¡Oh, te la hemos hecho, papi! ¡Uh! Coño, se nos va, se nos va. Vale, que se la quede ella, perfecto, world. Vale, bien, bien. Está bien, está bien, está bien, está bien. Está el blue, ¿eh? Me estoy yendo a aguantar. ¡Uh! Estamos jodidos. ¡Oh, maldita! ¡Adiós, Janna! Fue bonito mientras duró. Fue un placer. ¡Eh! ¡Chao! ¡Maldita, chico! Pero, pero, Sindra, perra. Pero, Sindra, loca. ¿Por qué se ha echado para atrás? Voy y salto y todo en plan... Me hace... ¡Tuto, que se ha quedado bugado! ¿Pero dónde va este? ¿Qué se ha tomado aquí? Se ha tomado aquí a Speed o algo, ¿eh? Nada, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, Sindra... Nada, vete, vete, bro, yo no me fío de ti. ¿Cómo se llama? Vandal. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Yo gastaría... Mira que estaba Irelia ahí sola. La he pillado perfectamente. Todo bueno es lo que hay. Ha sido la vida, chicos. Mi Yanita murió. Fue terrible. ¡Clásimo! ¡Clásimo! Ahí está, vamos. ¿Cómo farmea el cabrón este? Me encanta. Farmea súper bien en jungla. Bueno, yo voy bien, que eso es lo importante. A ver, Sindra, confía en ti. Tienes ulti, vale. Yo creo que, Sindra, si con que meto una bolita y la ulti se vaya... Ya está. Hasta ahí. ¡Judy, pedazo de salto que pega el cabrón este! ¡Ah, qué cabrón! Casi le pillo. Ahí está. ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Uy! Mientras me FD yo... ¡Estoy yendo, estoy yendo, Yana! ¡No! Bien, buena. Buena. Hay puto Comin, hay puto Comin. Tengo la E. Nada, nada, nada. Nada, se no va, se no va, se no va, Twitch. Déjala ser feliz. Dios, Paul, te están haciendo un orto bonito, ¿no? En todo. Nada. Estoy yendo, ¿eh? Aguanta, aguanta. Tengo el E. Me rojo, ¿vale? En cuanto salte se lo echo, así que métele ahí todo el daño ahí rápido. ¡Aguante usted, aguante usted! ¡Wii! ¡Voy! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡I can fly, tío! A ver. Como, como, como salta el cabrón este, ¿eh? Es bestial. Me encanta. ¡Wii! Es un personajazo, Zack, de la hostia. Pam, 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 pam. Un saludo, Shiker. Un saludo a Josué. A ver si nos podemos sacar un PP, chicos. No podemos morir, ¿eh? ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Paul, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! No tengo la E, qué putada. ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Aguanta usted! Vale, ha hecho flash. Bien. Ten cuidado con seguirle. No, está bien, está bien. Que se hace gigante. Y me da miedo. Tengo la E, ¿vale? Piensa que cuando se le vaya la barra, se vuelve mini-gnar otra vez, ¿eh? Se vuelve chiquitín. Yo tengo la pasiva, así que no te preocupes. Si me intentas reventar a mí, me la sudo un poquito, bastante. Vale. Le he da full porque no te he visto sin vida, ¿va? Te quería dejar la kill, pero te he visto sin vida y prefiero asegurar, tía, que te mate otra vez. Y sin mana. Bueno, también es que no tenía mana. Pero bueno, en esa no me fijé. ¡Uh! Todas ahí a bot. Tengo ulti, ¿eh? A lo mejor puedo hacer alguna cosa o una vaina bonita. Pero yo no tengo vida. Qué putada, nada. Es que no tengo vida. Tengo miedito. Pam, 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 pam. Júpazo de salto que pega. Ah, hostia. Vale, perfecto. Vámonos. Un saludo, caza. ¿En qué server estás, en el west? Ahí, ahí. Ahora sí, mira, mira lo que me he pillado, mira lo que me he pillado. Leandry. Con esto ya verás, ya verás, ya verás. Me hacen un daño de la hostia. Hostia, que voy y sigue cero, ¿eh? Cómo da. Qué la pena. Me gustaría dar kills, pero joder. Al final siempre me suelo quedar solo. Ahí, aquí vamos, eso, ¿vale? No me jodas, no me... Puta. Mira cómo se escapa. Paul no ha hecho nada. Mira, mira, y le leo por detrás. Vamos. Hola. Hola, quieta, coño. Vamos a dejarla aquí. Ahí está, perfecto. De nada, Paulcito. Está agranda, ¿eh, chicos? Está agranda. No se me hacía ilusión tirarme. ¡Uf, Dios! ¡Guau! Mira, ha gastado flash, pues ha sido cool. Casi me lo hago, ¿eh? ¿Ves? Es que meto un huevo. Me encanta esta build con Zack. Me la pillo siempre, macho. Voy jugando con él. No. Me voy a meter el fueguito, el fueguito, el fueguito. Ahí, destruido esto. Corred, corred. Me piro. Aguante usted, aguante. Bien, bien, bien. Buena, buena, chica, buena. Así, sí. Dios mío, no puedo ver. Cuánto amor te tienen, ¿eh? Un saludo a Matías, un saludo a Brian. Vamos a mit. Buena. Menos mal que le has puesto el escudo, si no, yo creo que moría. Ir a top. Yo voy a bot. A ver si me puedo hacer ase. Casi como la pillo con la E ya está mortisima. Bueno, a farmear mes. Tú eres cabrón, pero farmeate tú, tus vainas. ¿Quién se salió? No sé. Vale. Paul, entonces. Paul. Si sigues tú ahí, sí. Creo que se me mostré. No me hago mucho caso, pero creo que somos tres. Éramos. ¡Coño! ¿What? Uy. Uy. Retirada. Joder, de repente salto y estaban ahí todos esperando, pero que cojones. ¡Lol! Iba a saltar para salvarte y tal, pero es que si no me iban a pillar a mí. Y eso sí que no. Uy. Es que si no moro yo también. Se comió la pared. Vimos eso, loco. Lo hemos visto. No, no, no. Twitch, cuidado. No, Twitch. Twitch y... No, está bien, chicos. Vámonos, vámonos. Tengo la pasiva, eso sí. Es verdad. Es que me destrozan un momento. No, no es worth meterse. Tendré pasiva, pero no es worth. A ver si lo pillo con una buena ulti... Vale, viene ese... Va, va, se van todos para... No, pero que... What? Pero pago el cabrón. Pero ¿dónde va este? Dios. ¿Qué cojones? ¿Pero dónde se ha metido el solo contra cuatro? Ahí se le ha ido un poco la pinza, ¿no? Me atrevería a decir. Pan, 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 pan. Cuidado ya no está sola. La verdad es que no me iba a meter, pero lo he visto ahí... Todo sabroso. ¿Has tirado la ulti ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? No estaba mal. ¿Has tirado una ulti ahí por tirarla, no? En plan, yo qué sé, yo veo gente roja aquí y... ¡Pff! ¡Ay, Dios mío! Bueno, no pasa nada. Yo apago un fuego. Ya, ya se ha matado a Brandt y eso. Pero lo ha pillado, ¿no? Cuidado, chicos. Tengo pasiva aún. ¡Ay, quería mi gotita de agua! Me piro un... Me piro un... No sé hacer... Espero que eso no haya salido en el video. Sí, ¿no? El dragón sale ya, ¿eh? En 30 segunditos. Ahora sí, ahora ya vamos a tirar a tanques. Tienen AD, AD, AP, AD, AD. Bueno, este no es nada. Solo que más problemas dan... Bueno, es que Brandt era que no se jode un poquillo, pero vamos. Estás tú que no me pillo esto. Esto es obligatorio también, casi. Así, ya de paso, pues nos quitamos un poco el daño de Brandt. Que quiera que no. Bastante daño el que hace un Brandt. Porque el Eliana está haciendo una mierda. Ya se la mató desde 0,000. ¡Uh! Mal ahí, Syndra. Amiga mía. Espérate, un momento. Vamos a poner a wait. Un momentito, un momentito, un momentito, un momentito, un momentito, chicos. Aquí no tienen ward, ¿no? Vale, vale, vale. Perfecto. ¿Qué? ¡Uh! ¡Le teché para atrás! ¡Puto! ¡Oh! ¡Jodete! La seguimos, chicos. ¡Uy! ¡Qué pu... ¡Ja, ja! ¡Toma que fail! La hostia. ¡No eres la única que failea! Yo también sé, yo también sé. Yo no me siento tan mal. ¡Joder! ¡Me la mierda de que tira ahí, por favor! ¡Hostia, cómo revienta esta, ¿no? ¡Hostia, cómo he reviento yo! ¡Ahí he faileado, que flipas! ¡Ah, qué mierda! ¡Venga, Paul, confiamos en ti! ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Bye, bye! ¡No! Bueno, está bien. ¡Bien! Ha sido ward, ha sido ward. ¿Y si os quitáis a Egnar, ya? ¡Uy! Ahí llegó a ser Egnar y habría empotrado para el otro lado. Al menos habría estuneado. Vale, bien. Ha sido ward. ¿Ves? ¿Ves? Incluso cuando la cago es ward. Pésalo. ¡Ena mierda! ¡Puta vida, tete! Pero vamos a hacernos un baloncito de uno. ¡En serio! ¡La tripa que se anda aquí! Un saludo a Seiker. ¡Mierda! Ya me mataron una vez. ¡Joder! Yo que me quería hacer aquí un perfect. ¡Qué asquito! ¡Ya no puedo! Voy a llorar. Vale, está en el me cuidado de mí, ¿eh? De nada, Twitch. Yo también te quiero. ¡Joder! Un saludo a Gonzalo. No, cuidado, 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 chicos. Estoy yendo, ¿vale? Me aguantad ahí. ¡Ahí, buena Twitch! Ahí se ha colocado muy bien Twitch. Perfecto. ¡Vámonos! ¡No! ¡Me puto conmín! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Ese paul como ha llegado y ha hecho prada, mío. Buenas, chicas, buenas. Toma acá ese, ¿eh? Con toda la boca, niño. No, paul esto es mío. Sí, sí, sí. Vamos a intentar llegar a Inibi, ¿eh? Vale, acaba de salir Kent. Se me fue la llamada. Sí, hace rato, ¿no? Ahora. Y lo hizo ahora el chaval. ¡Ahora! ¡Ahora! Yo creo que no se ha dado cuenta, ¿no? No, vámonos. Esto no, esto es overextend. Vámonos, vámonos. Salen todos, no podemos hacer robón, pero eso ni de coña. Pero bueno, vas a robarle... Vas a robarle junguito. ¡Uy! ¡No! ¡Ay, no! ¡No quiero saltar! Me piro. Vamos, a ver. Vale, bien. Me he pirado así. No está mal la partida. No está saliendo mal, pues. ¡Coña! Tuvo Kent. No aguanto una mierda este Kent, ¿eh? No, 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 no. Está bien. No, es overextend. No, pero... ¿What? ¿Pero por qué? ¡Que no tengo ulti! ¡Ahora sí! Hacemos flash. ¡Perfecto! ¡Vámonos! Mira cómo... Mira cómo voto. ¡Ja, ja, ja, ja! Vámonos ese stack. 8-1-16. Dique sin... Sin un varón estaría bien. Vamos a hacer un varón. Sí, sí, sí. Nada, varón, varón, varón. Me hace ilusión. No, vanosito, chicos. Vanosito. ¿Vas a recoger agotitas? ¿El suelo? ¡Coño! Putoza, ¿eh? Se le hace la pizza un lío, ¿eh? Si es que tiene pizza. ¡Hostias, hostias, hostias! ¡Tú, el de foguito! ¡No, no, 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 no! ¡Que no me mate! ¡Coño! ¡No puede mitear! ¡Uh, menos mal! ¡Menos mal! Puto Brand, ¿eh? Lo que mete el cabrón. Y eso que soy de agua. Ja, 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 ja. Vale, ya paro. ¡Uh! ¡Cómo rebota eso, eh! A la mierda Twitch. ¿Qué? Es que Brand... Vamos, Paol. Confiamos todos en ti. Puma. ¡In toda la boca! No, vete, vete. Y eso es la comienza. ¡Ay, qué putasos! Pues, el único problema es Brand. Los demás no hacen absolutamente una mierda. Así que... Estoy hasta pensando en pillarme... Mmm... Podría pillar... Bueno, esto... No, no, coño. Que los objetos nuevos están, ni puta idea. ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde se mete Sindra, por favor? ¡Ah, mierda, Sindra! ¿Dónde iba, loca? Una chica. ¡Ay, Dios mío! Vas a pirarnos un ZZ. Nada va a venir bien. Ah, no necesitamos más daño con... Con Zaga, sí está bien. Un Rila a lo mejor podría venir bien, pero bueno. Hizo flash. Bueno, vale, pues nada. Iré lleno flash. No sé si consigo pillar bien a Brand. Eh, sí. Pero claro. Bueno, ha hecho flash a alguien, ¿no? ¡Ahora tú no te escapas, cabrón! Ya está, ya está. Es que a Brand hay que matarlo sí o sí. Si gasto la última ahí para Brand... Bueno. Va, inhibi, inhibi, chicos. ¿Inhibi? Bueno, pues nada. Inhibi, chicos, coño. Vale, ya se está en bot y Gnarr está en top. Vamos a seguir, ¿vale? Cuidado, eh. Cuidado, eh. Cuidado, chicos. Vale, perfecto. Buena. ¿Ves? Es que sí, ellos se están tirando. Pero es que nosotros estamos ya ganando la partida, así que... Worth it. Vale, perfecto. Uy. Ahí se me ha ido un poquito. Toma. No, vamos a darla, esto. ¡No! ¡Me has jodido la E! ¡Me jodiste la E! ¡Cabrona! Cuidado, el fueguito, el fueguito, el fueguito. No, no, vete, 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 vete. Te hace, te hace, te hace. ¿Dónde vas? ¡Motivada! ¿Qué te hace? ¿Qué motivada? ¿Vas a bot? Sí, vamos a botar, bot, bot, bot. Voy para allá. Oye, lo hizo bien, lo hizo bien. No me quejo, no me quejo. Mientras no muera. Está el Drake Up, eh. Un saludo, Amber. Un saludo, Dani. No, Drake, qué coño. Vamos a hacernos a Drake directa. Bueno, vale. Buena, chica. Tiro la ulti por si intenta hacer flash o algo. Me cago en la puta. ¡Uh! Morí en el otro lado. Tengo la E en breves, eh. Yo aviso. No, ¿dónde va Twitch? Puto loco. ¿Dónde? Ay, Dios, que va Paul ahora. Es que no sé dónde coño se ha ido, es que me cago en el Paul. Paul loco. Cuidado. Se ha metido Paul y yo me iba ahí, pero ha sido una de, bueno, pues me meto. Y no, no ha sido bueno. Y fíjate, es que, bueno, sí, venga. Bueno, es que habría sido mejor relay, yo creo. Pero bueno. Ahora sí, vamos a ir por el relay. Verdad que cambiaron el relay, ¿no? Ahora ya no hace lo mismo que antes. Pero vamos. O algo eso, ¿no? No sé, algo le cambiaron. Pero tampoco me lo leía, así que... La pereza me puede. Uh, mira, 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 mira. Cómo revintan los minions. Mira, mira los faletes, cómo revintan ahí a la torre. Vamos. Joder, tú, tú, que la revintan solos, ¿eh? Eh, que la rompen. La rompen, ¿eh? ¡Vamos! Eso, minion. Ni Trin la mete a esas hostias. De que sí. No sé, no murió. Un saludo a Agustín. Vale, tengo el ZZ. Te voy a ponerlo bien. Hay que ponerlo en top. Uy. Bueno, me bot, pero vamos. ¡Ay! Se me fue, mira, la elástica. Joder, se me fue para el otro lado. La gomita elástica. ¡No, no, no! ¡Tuit! ¡Tuit, tuit! Hostia, tuit. Se va a convertir, se va a convertir. Ahí, le jodí el combo. Bueno, chicos. ¡Wiii! Ahí está. Twitch, aprovechate de su cuerpo. ¡Ah! Toma. No tinto la boca. Gotitas, gotitas, gotitas. ¡Vámonos, chicos! ¡Giii! Muy buena la partida, la verdad. ¡Wiii! ¡Bua! Se quedó. Joder, pero si salte. Se ha quedado ahí rezago. Bueno, chicos. Ha estado bien la partida. Me diré que no. Ha estado divertida. Yo me lo he pasado muy bien. Así que nada, chicos. Ya sabéis. Si os ha gustado, like. Si no os ha gustado, dislike. Dejadme like y comentario. ¿Qué os ha parecido el gameplay? Y hasta el siguiente.